Música Llega el domingo en la tarde Y yo te vengo a lembrar Tocando para el verde Comienza la fiesta Llega el carnaval Aunque ganes Aunque pierdas Te llevo en el corazón El resultado No cambia toda la locura Que siento por vos Dame una alegría Yo voy a alejarte Toda la vida Vamos, pongamos nuevo Que te queremos ver Campeón de nuevo Y no alcanzará una vida Para alejarte Cada noche o día Vamos, dame una alegría Yo voy a alejarte Toda la vida Llega el domingo en la tarde Y yo te vengo a lembrar Tocando para el verde Comienza la fiesta Llega el carnaval Aunque ganes Aunque pierdas Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón El resultado No cambia toda la locura Que siento por vos Dame una alegría Yo voy a alejarte Toda la vida Vamos, pongamos nuevo Que te queremos ver Campeón de nuevo Y no alcanzará una vida Para alejarte Cada noche o día Vamos, dame una alegría Yo voy a alejarte Toda la vida Llega el domingo en la tarde Y yo te vengo a lembrar Tocando para el verde Comienza la fiesta Llega el carnaval Aunque ganes Aunque pierdas Te llevo en el corazón Y el resultado No cambia toda la locura Que siento por vos Dame una alegría Yo voy a alejarte Toda la vida Vamos, pongamos nuevo Que te queremos ver Campeón de nuevo Y no alcanzará una vida Para alejarte Cada noche o día Vamos, dame una alegría Yo voy a alejarte Toda la vida ¡Gracias!